La puedo guardar junto con la moto. Aquí vemos el deporte. Ponle en la casa. ¡Pam! Oye muchacho, déjala ahí que mañana ya tiene el verano pronto. ¡En enero! ¡Ey! ¡Ey! Oye, por acá, ¿ves? Agá afuera vende llantas nuevas. ¿Y por eso el paso por dos? Por acá, ¿eh? Sí, que coja por ahí, que va por ese lado. ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Felicidades!